La intención es promover el deporte en Mazatlán, digo, a G-Mobile nos gusta mucho promover el deporte, netamente somos aficionados y también tratamos de ser deportistas. La idea es de promover el deporte, pero también ser partícipe de esto, apoyar a la comunidad deportiva de Mazatlán, apoyar en un evento, en una carrera pedestre, donde también involucremos a toda la familia y podamos también tener una convivencia sana y pasar un domingo padre, todo esto en relación a las festividades del Día del Niño, eso es lo que estamos buscando, neto.